Guérdate esta receta de ensalada de arroz largo con atún que te va a encantar. Calienta un vasito de arroz largo en el microondas un minuto. Pásala a una ensaladera y muévelo bien. Añade atún, pimiento en tira asado, tomate cherry troceado, pepinillo, aceitunas negras laminadas, alcachofas en conserva troceadita y cebolla morada en juliana. En un bote pon un poco de sal, ajo molido, vinagre de manzana, aceite y perejil. Mezcla todo muy bien y añádeselo a la ensalada. Y ya lo tienes, ensalada de arroz largo con atún. Puro espectáculo. Buenísimo, espectacular.